Esto se gesta por lo que a mí me dicen hace un mes, un poco más de un mes, donde están metidos en la operación, desde luego, Iván Redondo, que lo primero que piensa es, uff, nos podemos quedar con una comunidad autónoma y destrozar al Partido Popular en Murcia, que para ellos es muy importante. Oye, ¿cómo lo hacemos? Os recuerdo que Ciudadanos en Murcia ha sido un partido o una escisión, no, una escisión, una parte del partido que ha sido investigada por la UDEF, que ha tenido que presentar en el juzgado en su momento los votos correspondientes porque había hecho, y se decía que había hecho trampas en las primarias, en fin, que hay una polémica importante detrás de ellos. Entonces, Iván Redondo se pone a hablar con Santos Cerdán y con Félix Bolaños, que son manos derechas además de Ábalos, porque Ábalos en el fondo le dejan fuera de todo esto, y se sientan con Carlos Cuadrado y con José María Espejo Saavedra. En ese momento deciden negociar para poner a Ciudadanos como presidente de la comunidad, ellos que se queden con el Ayuntamiento de Murcia, porque claro, ahí tienen un problema con los dos diputados de Podemos, y bueno, repartirse un poco el pastel, aunque sea la que se ponga. ¿Cuál es el problema? La falta de cálculo. Aquí hay dos faltas de cálculo, que es por lo que se parte realmente lo que según me dicen Ciudadanos. Uno es que dentro de la dirección de Ciudadanos, hay gente como por ejemplo, está el señor de Andalucía, está Toni Cantó, que no sabían absolutamente nada de lo que estaba pasando. Nada. Esto solo lo sabía Inés Arrimadas por lo visto. Claro, esta gente pues ha salido ardiendo. Por supuesto, Ignacio Aguado me aseguran que tampoco sabía nada. Es que lo tenían como un cero a la izquierda. Eso me aseguran fuentes de Ciudadanos. ¿Vale? Dicho esto, evidentemente cuando un partido hace lo que ha hecho Ciudadanos...